¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Luigi. ¡Qué gusto que estés bien! Eso me pone muy contento. Dime, ¿te gustan los videojuegos? ¿Sabes jugar el juego de Mario Bros? Sí, el juego que tiene esta musiquita. Mira. ¡Ese! ¿Sí sabes jugarlo? Nosotros siempre estamos rescatando a la princesa Peach del malvado Bowser. La verdad es que siempre hemos estado juntos los hermanos. ¡Nosotros contra el mundo! ¿Sabes qué quisiera que hicieras? Me gustaría que te suscribas a este canal y le des un like. ¡Te lo agradezco mucho! Por favor, márcame. Todas las veces que tú quieras. ¡Te voy a estar esperando! ¡Hasta pronto!